Saludos, soy el profesor Ernesto Soto. Continuamos con el taller de evaluación entre pares en Moodle. En esta sección explicaré la fase de evaluación de la calificación de la actividad taller. Una vez expire el periodo de evaluación que usted estableció, procede a la próxima fase, la evaluación de las calificaciones. Aquí Moodle calcula las calificaciones finales para envío y para evaluación. Se puede calcular las calificaciones varias veces si es necesario haciendo clic en el botón de recalcular. Observe aquí. Quita el botón de recalcular las calificaciones. Basado en los ajustes de la evaluación. Si es laxa, muy laxa, justa, que es por defecto, estricta o muy estricta. Si usted cambia esto, tiene que dar el botón de recalcular nuevamente. O cada vez que un estudiante vuelva a evaluar, o si no he evaluado y usted le da la oportunidad de evaluar, tiene que venir y dar recalcular las calificaciones. En el próximo vídeo se explicará el cierre de la actividad taller. Hasta la próxima.